accidente en la carretera cobija del sena a puerto rico dos volquetas chocaron ahí está la primera volqueta para su suerte el chofer de esta volqueta salió salió con vida al otro están tratando de rescatarlo esta es la primera volqueta hecha mierda las dos volquetas de la misma empresa acá la gente está tratando de recuperarlo al otro caballero que está al otro no 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 ¡Eso es lo que quiero! ¡Mierda! ¡Las piernas las debe de tener deshechas! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya la camioneta, la camioneta! Adentro, la cabina, la parte de atrás. ¡Gracias, voy a hacer la cargada! Tranquilo, gracias a Dios, no va a pasar nada. Están comidas, es lo importante. ¿Quién quiere que? En aquella niña, para sacar la fuente. Dios, hermano, Dios te va a beneficiar. ¡Vaya, vaya, vaya! Hay que jalarla, ¿no? ¡Gracias!